Roberto Fulcar, quien está en Estados Unidos atendiéndose de quebrantos de salud, no ha dicho ni esta boca es mía sobre las denuncias que se han hecho en su contra y el pleito se lo ha acogido su hermano Julito. El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Edith Olivares, negó que ese partido lo haya dejado solo. Y ha hecho un planteamiento como familia que es el derecho de fijar una posición sobre este tipo de comentarios que pareció una campaña montada en ese sentido y en consecuencia es un derecho que tienen sus familiares por sentirse afectado y además por el compañero Roberto Fulcar haber sido afectado por estos comentarios que todo parece indicar que tenían ese propósito. Edith Olivares aclaró que el PRM como partido no puede asumir la defensa de Roberto Fulcar, ex ministro de Educación. De modo que es la decisión de la familia, la familia es la que puede tomar esta decisión, no le corresponde al partido y de eso se trata. Olivares se refirió a los comentarios de que Fulcar se reunió con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos donde alegadamente habría hecho revelaciones escalofriantes contra funcionarios. Nino Germán Pérez, EN Televisión.